Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Acá estamos, miren, aquí con la familia, aquí con mis hijos, con mi nuera, con mi esposa, con mi pastor y su hija. Felicidades y pues, están a todos ahí. ¡Pastor de México! Una cita con todos los youtubers de Sergio. Les mandamos una bendición de parte de su amigo Pablo Pedrosa, de parte de las semillas. Sigan, sigan la semilla, los youtubers, Sergio, Sergio, los bendecimos. Y que sepan, que ustedes han visto, que está delicioso y lo voy a probar aquí en Houston. Está bendicioso. Es que, no se pierdan las recetas y también la bendición del cielo. ¡Gracias! Bueno, hijos, aquí, miren, aquí está mi hijo Sergio. Para que todos lo conozcan, mi hijo Sergio. Él es para que no me lo anden confundiendo con otro Sergio. Ok, saludos, hijo. ¡Pastor de México! ¡Pastor de México! Bueno, mi nuera, saludos. Bueno, amigos. Buenas tardes a todos los seguidores de Sergio. Les recomiendo que vean el pan de, la receta del pan de queso, que es súper deliciosa. El día de mañana vamos a comerla otra vez. Estamos en Houston. No, no dejen de seguirlo. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Y no se olviden nunca que Dios les llama. Gracias.